y qué pasa freaks soy mickey y esto es driver san francisco y bueno pues vamos a probar el driver san francisco a ver qué tal está me lo pillé su día por bueno en su día no me lo pillé con una oferta en steam y aún no lo he jugado la verdad la clave del producto da igual porque ya la he activado así que pero bueno como todos los juegos de creo que su visión si no me equivoco activision sus ojos en la calle soy jessica adams hoy es un gran día para la justicia el acusado por asesinato y tráfico de drogas charles jericó se va a enfrentar a su sentencia un policía de nombre aún desconocido ha sido clave en la detención de jericó y en la obtención de pruebas para las 17 acusaciones de asesinato contrabando y tráfico de drogas creo que el doblaje es una mierda pues se lo pondré en inglés y la idea es probarlo un poquillo y si me gusta pues lo iré jugando grabando cosillas y tal pero bueno solo quería enseñaros un poco de principio a ver qué tal es el juego el fbi organiza un desfile para mí en la ciudad tenía curiosidad por probarlo y bien hay trato lo hay en todo menos en el precio acordamos 20 no me vengas con farfulleos eres un farfullero tío ya te iré contando cómo es el tacto de una mujer estoy hablando de 30 30 tío yo te quedan 30 años aquí quiero 30 millones no es algo tan complicado bien vaya vaya la ya me espero que no haya música con copyright porque si no voy a tener que volver a grabar el vídeo o hacer algún chanchullo raro para que no se escuche no no se no se de momento le he puesto bajita la música y esto sí que lo vamos a pasar fuera fuera auto a ver estoy jugando con el mato de Xbox jugando al PC paso elevado de la 3 pues vale no es mal lugar eres consciente de que cuando la encierren tendrás que buscarte otra obsesión no GOOOOOOSH mirad basta vale nada más con el círculo el 4 de la 1 bordo que es amigo Jones gracias por lo que intentas hacer pero que esta vuelta tío los juegos de construcción maldillo eh tu sigue con tu rollo de justicia en solitaria vale ese es otro tipo tío no es que como cada jugo tiene una sensibilidad y un jugo en el aliento es en serio a esta vista tío dame un respiro le dame un respiro No voy No sé si a vosotros os molará Bueno, ¿qué ha pasado? Está solo ahora, ¿eh? Van, ¿eh? Uy, claro, tenemos que rescatar al viejete Bueno, rescatar Voy a ayudar a que se fuga el viejete Baby Nos vamos en directo al helicóptero de KEOC Para ver cómo el convoy sale de la ciudad Como decía, como todos los juegos de Activision La policía coordena el trayecto entre la cárcel y los juzgados Actualizaciones cada cinco minutos en SF Noticias Tú mantennos justo donde estamos Es malota también Lleva una Desert Eagle Pues hay que activar el Uplay Debe ser por Ubisoft Hay que activar el Uplay Y es un poco Near Door Porque te has de hacer una Si no tienes una cuenta Pues te las de hacer Y toda la cosa Es un poco chorro Pero bueno Bueno, porque te mezclan Cinemáticas con gráficos in-game Y luego te mezclan gráficos O sea De vídeo que no son del juego Así como más curraete Y es un poco extraño Pero bueno Pero le podría haber rupido la rueda Que si no me equivoco Llevamos un coche de plaza ¿Dónde vas a meter? Ah, vale Otros somos policías Pensaba que ibas a ayudarlo a fugarse No, tío Somos el Poli White y el Poli Maso White Que es Miguel Es Poli White Para del lado y todas esas cosas ¡Venga! ¡Dio! Bueno Es un poco larga la cinemática Así espabilan ya Que quiero jugar ¡Dios! Es el malote Madre mía En un momento le ha pegado Todos esos rayajos Al corazón Al corazón Don't leave me ¿Dale? Este juego es del 2011 Para los que no lo sepáis Que ya tiene Un huequito Dos, no sé Acá está el tubo O dos que salió ¡Madre mía! ¡Tía puta! ¡Qué malo que soy, tío! Se frena Vale Con el gatillo izquierdo Se frena un poco Tendré que hacerlas Eh, con el del Freno de mano Con el freno de mano Que hayáis jugado Vale Está en medio, hombre ¿Puedo ponerla así? ¿No hay algo? Eh, los que hayáis jugado Al Driver 1 y al 2 Pues molará mucho la franquicia Es que no hayáis jugado Os lo recomiendo A ver Ese era el plan Como un antiguillo Son El 8 El 1 No sé si está El 9 El 9 Además Me sirvo de los coches Para frenar ¿Qué es el tío por aquí? Joder, tío En serio Es complicada, eh La conducción En este tubo Madre mía Tampoco he mirado Las opciones Si lo tengo En simulador O como está Es que no tengo ni idea De De si hay varias opciones De conducción Pues lo que os decía El 1 y el 2 Son muy chulos Son antiguos Pero No los habéis jugado Y os molan Los juegos De coches Y Con historia Y tal Probadlos Porque os van a molar Un pleno Acelera 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 Control Aquí 40 Adam 30 Necesitamos apoyo Urgente A ver A mirar atrás ¿Por qué quiero mirar atrás? Si sé que me va a ir dando Madre mía Como se estreche La liamos, eh Bueno Esto ha sido bastante gratuito Porque Que hubiera En su emoción Venga Madre mía Ush No, nuestros héroes Van a acabar muertos Fibrilación Y el desfibrilador Fibrilación No me hagas esto Carga a 250 Vuelve, John Vuelve, amigo Venga ¿Qué está pasando? Google Maps Taner 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 Maldita sea Tío No sé cómo hemos podido sobrevivir Le he visto huir ¿Qué? Ey Lo primero es llevarte al hospital Jericó nos lleva ventaja Vale Tío, ¿estás bien? El juego va a ser un sueño de resina Eso Sí Perfecto Sigamos Vale Vale Con calma ti Estás hecho polvo Que estoy bien Venga, tenemos que ir Tener, lo hemos perdido ¿A dónde vas? Sé por dónde ha ido A todas las unidades en Fillmore Se necesita escolta para ambulancia Accidente grave Por favor, responde Estamos Ignóralo La tienes apretada Ahí que es el mando de Xbox Dice... Le voy a dar al poli Madre mía La estoy liando Ya la estoy liando Estoy bien Maldito tráfico Venga ya Más rápido ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Ah, Jones Qué mala pinta tienes Se matao Con la Y Espadles el mapa Dios No pasa nada Hay que frenar un poquito Desde la curva Desde la curva Porque es que no Ah, que sentadilla Vale ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué está aquí? ¿Cómo lo has encontrado, tío? No sé cómo se llama el prota Es curioso Me va a 50 FPS Esclavadísimos No se mueve de 50 Sube a 60 No sé por qué Pero tampoco baja Vale Lo sé más cutre Maldito sea Se ha ido, tío ¿Cómo diablos lo ha hecho? Tenemos que... Oh Hey, ¿qué te pasa? ¡Eh, calma! Que el tipo de atrás está hecho polvo Tío, ¿qué está pasando? ¿Eh? Vaya Flipada Sabía que podías ir cambiando de un coche a otro Y era un poco raro Pero Pero O sea Me estás diciendo ahí Que es estos sueños astrales Y sales del cuerpo Madre mía Madre mía Me acabo de quedar Grandísimo Tío, en serio Ya no sabes qué menta Joder, no No le llames driver al juego Si vas a hacer cosas raras ¿Qué crees que te diga? Que no tiene nada que ver con nada de la saga Ni ni... No sé La idea de lo ya no Pájaros y abejas Tiremos mejor por St. Gilles ¡Uuuh! ¿Por dónde? ¿Qué pasa? Me puede morir el tío, ¿sabes? Sí, quiero decir no St. Gilles Sí, eso es Qué gracioso eres Conduce Conduce Sí que sé Bueno Sí, yo no Sigue así Solo quedan dos manzanas Sí, sí Nunca te había visto conducir así Voy a acordar Esto no puede ser real Eh, eh Que vuelco, que vuelco, que vuelco Uy, mi dios Tienes que concentrarte Hasta que salvemos a este tipo ¿Vale? Madre mía Es que... Te cao, eh Miradillo Aquí ya llegas Vale, tipo blando Bien Vamos a llegar Buen trabajo, Ray Solo te había visto moverte así Rápido en la cola del comedor Es como si estuvieras poseído Dios, ¿qué? ¿Qué está pasando? Hazlo otra vez Hazlo otra vez ¿Hacer qué? O sea ¿Hice eso? Será alguien Ahí ha ido a la olla ¿Ese es mi coche? ¿Jones? ¡Jones! ¿Está por duplicado el tío? ¿Qué pasa? Estás en el coche Sí, estás en la ambulancia Igual no es él De la ambulancia No se puede atropellar a nadie Los drivers antiguos Sí, es mi En el paralel Parallel Live es el anterior No sé si en el Parallel Live Sí, creo que en el Driver 3 Sí Muy bien A mí me choca que seas un poli Porque Casi nos la pegamos antes Pero tenemos a un desgraciado Que te queda a pesar El tío sicario de estos que conducen ¿Sabes lo que te quiero decir? Con las pelis del Eh De la maestra Vale Ahí está el taller Más adelante El del calvo este Joder macho El de mecánic y tal Tía, yo es que para los nombres Soy el desastre Venga Paro a la fuera Bueno Eso es No sé Flipadillo, ¿no? El rollo este De ir cambiando De ir poseyendo a gente Y tal ¿Ves ese cartel? Fijáis en la matrícula D-R-B-S-F Tío, ese cartel lleva ahí años Esto es demasiado raro Tío, los cuerpos Voy a intentarlo otra vez Lozáner ¿Intentar qué? Créeme Ni yo estoy seguro Pero allá va Madre mía El níger está flipando Vale, vale Estoy volando ¿Y cómo? ¡Ah! Me pasa algo No puedo respirar Tengo que salir de aquí Dios, esto es demasiado Venga, John Concéntrate Puedo hacerlo Sé que puedo Madre mía Ahí coges el coche Más peo de Bueno Bueno No estoy muerto Y no soy Yo Ahora Otra vez Shift No, Dios No puede ser Voy a coger algo Respira, respira Calma Vaya explicada, ¿no? Venga Pilla otro coche Hey Puedo hacer Un rollo Intentar algo Con un pasajero Hablar con alguien ¿Puedes armar a gente? ¡Jua! Vale Le voy pillando El tranquillo Venga ¡Ja, ja, ja! Al shift A un taxi Vale Aquí hay uno Porque me lo marca el Madre mía Nunca antes había parado Un taxi Así Ok, dale Sí Tranquilo, amigo Tú compitas el taxi Claro Sólida el conductor Deja de parlo Dejar Y conduce A ver si te mueves Y ya es algo Miloto No sé No sé A ver si se fue En fin Por aquí no puedo Eso es como un muro De hielo Pero Puede que haya algo Que la ciudad Necesite que haga Antes De híder Ya no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es más Mi estilo Vale Tengo que ir ayudando A la peña Soy ahora Un guardia No lo llevo yo Pero es tan potente ¿Cuándo voy a conducir Un monstruo así? No debe preguntarse ¿Cuándo voy a conducirlo? Si no Eh, chicas ¿Queréis dar una vuelta? Madre mía Vamos a probar el coche Vale Vamos a probar el coche Siempre son iguales Las matrículas Le doy a la hora No cambia Puedo usar el shift No gire Cabrón Vamos a dar una vueltecita Sí, sí que puedo Solo una vuelta a la manzana Adelantos Me voy a meter por China Me he matado Dios Dios Paremos ahí mismo ¿Vale? Sí, hombre Abandonín Chupo, eh Sí, ya lo he dicho muchas veces Porque Estoy ahí A ver, yo tampoco soy muy de juegos De No, no soy de una De la cota De la cota No sé, de vez en cuando Me mola Me lo sigo pensando Los Need for Speed Algunos Eh, vistas guays Me molan los que Puedes ir por la ciudad Y ir haciendo cosas Tipo cajón de arena Pero pues Yo, el Burnout Paradise Y todos estos Eso me gusta Y si puedes Maquear los coches Ya, gano ¿Qué lado? Así que me va No Dios Yo soy de sitio Adecuado Vamos allá Adjetivo Y al de Steam He rayado El coche Madre mía De suerte que Luego yo no tengo que pagar El texto Me pira otro coche Y listos Dios Esto me troco Creo que me está dando Un infarto Mi caña Te quiero saltar Cuidado Pues bueno A ver En cuanto a conducción Jodido Está chulo Eh El rollo este De ir cambiando De coche en sí A lo Yo que sé A lo Viaje astral Es raro de cojones Pero bueno Le da Un toque chulo Al juego No No me convence mucho El rollo De ser un driver Que no es que No pega nada Con El Rollo que han tenido Siempre los drivers Bueno a ver El Parallel Light Ya era Un poquillo raro No lo jugué casi nada Es que podías cambiar De una época a otra Era así rollo Viajes temporales Ya con ese Se les fue un poco la olla Pero bueno No sé Es un rollo diferente Te da un toque Guay Al juego Bueno Lo puedo ir probando A ver que tal De momento Lo que he visto No me ha disgustado A ver O Es el típico simulador Salta dentro de la zona Mira además Salto girando el coche Que yo lo hago A ver que voy a la oficina A negociar Y a reparar Vaya Mira luego que pasas Pasarlo bien por el camino Dios Este va a ser nivel Tristo Guay Tengo que hacerlo con tiempo Pues que bien Como no me ha pegado No Antes hablo Antes hablo Ya no Me cago en todo Que bueno Lo estás pasando bien Yo si El tío está todo flipado Ahí Enciendo este cochazo Man De vez en cuando Con soltar El acelerador Ya es Super Pero A veces Madre mía Suerte que no puedes Atropellar a nadie Eso no Sería Cernizaría Ahí va Ahí va Y ahora no ha usado El freno de mano Entonces Controla más el coche El freno de mano Tío Se derramaron Muy bajo Ya llego La meta Por en medio Hey ¿Crees que flotará? Verá Tengo 12 empleados Y dos ex mujeres Solo con pagar La manutención Menudo aguafiestas Está cagao Muy normal Has destrozado el coche Ya has estado ahí haciendo Oh vaya Esto es increíble La que guay Le dice los stats De cada coche Un momento Y bueno La marca y eso Audit RS6 ¿Dónde está mi cuerpo? Tengo que encontrar a Jones Bueno Pues Con esto Yo creo que Lo podemos dejar aquí Ya habéis visto un poco El juego La flipada esta De Ir Llevando Así al personaje Volando A lo Dragon Ball Desgirar la cámara Y tal Una misión de ciudad Para desbloquear Ya he cumplido la misión Ah Venga ¿Qué está pasando? Bueno pues sí Es un buen momento Para Para dejarlo Vale Pues vamos con el friconsejo del día Este friconsejo es para los tíos A ver Si una papa va enseñando carnaza Yo que sé Vais viendo el muslamen Tiene un Sabes Escotazo ahí Con los pechotes Que dices ¿Dónde vas? Guarrilla Estáis en vuestro derecho De mirar todo lo que queráis A ver Si no que no enseñen ¿Qué quieres que te diga? Yo que sé Si un tío fuera ahí Todo escamisado Y con un huevo fuera Las tías mirarían Aunque fuera solo por curiosidad Mirarían Así que Estáis en vuestro derecho Y si alguien dice Al contrario Miente Bueno peña Disfrutad del vídeo Y adiós ¡Adiós! 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 Gracias.